Bueno, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en su nuevo video? Hoy estamos de vuelta en los Sims, aquí como ven, estamos con mi Sim, he trabajado unos cuantos días, he hecho unos cuantos... Eh... unas cuantas cosas, y obviamente... Pues he ganado unos cuantos simbólogos, he tratado de no subir, no hacer de estas cosas, para que mi Sim no... Hacienda en lo que viene a ser, eh... Trabajo laboral para hacerlo todos juntos, entonces vamos a comenzar a ver qué tenemos que hacer hoy día, tenemos que conocer a alguien, un compañero de trabajo, así que vamos a comenzar. A ver compañero, ¿qué haces con tu vida? Ah, estás investigando más cosas, pues muy bien, sigue tú, sigue con tus investigaciones. Inventar el conservador de impulsos, vamos a inventar el conservador de impulsos, eso hacía... Eh, no recuerdo dónde, creo que era abajo, ¿no? No, aquí no, ¿qué tenemos aquí? Espérate, tú, tú, tú. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo...? A ver, cámara. Está bien, cámara, ¿quieres que hablemos? La cámara se mueve un tanto extraña y yo no entiendo el porqué. A ver. Pero te lo juro, mira, quiero... ¿Qué pasa aquí? A ver, ahora. Dios, qué complicado se pone a veces esta cosa. ¿Dónde va mi Sim? ¿Qué te ocurre, compañero? ¿Qué nos ponemos con tu vida? Ven aquí, inventar cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Charlar con el robot? No, no charles con nadie. Estuvo aquí, crean cosas. Inventar el positivo. Conservador de impulsos. ¿Cuántas de tus cosas? Que esto depende de todo de nosotros. ¿Qué está haciendo? Está todo loco el tipo este. Mira, mira, mira. Está quedando las piezas. Oh, qué bonito. Vamos a adelantar un poco esto. Es un poco tedioso estar viendo cómo crea cada pieza en un espacio muy lento. Ya quedó. Tienes a la máquina. Ahora sí. Está realizando todo. Experimentar en el laboratorio de química. Este es el laboratorio de química. ¿No? No. ¿Cuál es el laboratorio de química? ¿Se lo haga abajo? Vamos a ir aquí. Vamos a ver qué hay. Mi ciencia que está haciendo sus cosas ahí a lo suyo. Yo no entiendo qué pasa. Pues se enciende y se ve cómo gira. Vamos a conocer el laboratorio de química. Perfecto. Vete para abajo, compañero. Que grabe lo que hay ahí. Oh, por Dios. ¿Qué es esto? What? ¿Qué es esto? Espérate. Darse una ducha. 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 Mejorar. No. ¿Voy a darte una ducha en esta cosa? ¿Esto es una ducha? ¿Qué me estás contando? Tú déjate de hacer lo que estás haciendo. Ven aquí darte una ducha. Eso no sé qué sea. Hay dos santos. Hay tanta cosa aquí. Bueno, dejemos que el otro sim se da una ducha que le va a hacer falta. Voy a ir arriba. Mucha visión. Está aquí. Perfecto. Voy a ir aquí. Voy a buscar eso que tengo que hacer. ¿Por qué es? ¿Cuál es el para experimentar? Aquí está. Este sería. Este no. No, no es este. ¿Cuál sería el que es para hacer experimentar? Este de aquí. Experimentar, sí. Perfecto. Ya que te voy a dar la ducha, vente, compañero. A ver. Tenemos que cumplir una más mínimo. Para poder hacer esto bien. Corre, corre, corre. Corre que se nos acaba el tiempo. Chato. ¿Dónde andas? Vete, rápido. Corre que se nos acaba el día. Vamos a... Tendré minutos. ¿Puedo hacer algo? La cosa es experimentar ya. Madre mía. Hemos hecho algo. Por lo menos hemos terminado con lo que necesitábamos. Practicar análisis. Me voy a quedar esta tarde, venga. ¿Has terminado el turno laboral? Sí, he terminado mi turno laboral. Soy dota. Ya que juntamos una poca cantidad de dinero. Bueno, he estado bastante días haciendo cosas. Lo que voy a hacer es hacer una reforma en mi casa. Tengo ganas. Tengo ganas de reformarla y cambiar algunas cosas. Entonces, lo que haré. Será quitar algunas cosas. O moverme de casa. Vender esta. Con todo. Y armarme una de cero. Yo creo que sería bonito armarme una de cero. Sería entretenido. Y lo que haré. Hay una zona que está dentro de esta... De los sims. O sea, de mis sims. Que no tiene prácticamente nada. Lo único que tiene es el restaurante. Y lo que voy a hacer es hacerme una casa en esa zona. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver por qué esta cosa no está cargando. Y voy a vender mi solar con todo lo que tiene dentro. Y lo que haremos será armarnos una casa a nuestro gusto. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Pues ya estamos aquí. A ver, tiene hambre nuestro compañero. Así que... Pues prepárate algo, amigo. Prepárate... ¿Tanguité que soy yo que sé? Ración... Individual. ¿Para qué gastar más? Pues bueno. A ver. Esto es lo que voy a hacer yo. Baja que coma mi sims porque lo va a necesitar. Y luego... ¿Cómo hago para vender mi solar? Supongo que tendría que irme hacia arriba, ¿no? Supongo. Hacia lo más arriba del mundo. Y... Ah, no. Aquí, ¿no? Aquí. Charlar, planear acontecimientos, invitar... No. Comprar... Comprar una clínica veterinaria. Comprar un restaurante. Tratar un servicio. Buscar empleo, dejar empleo. Comprar un establecimiento comercial. What? Espérate que eso tengo que verlo yo. What? ¿Qué es esto? A ver, a ver. Sigue comiendo este tipo. Tenemos problemas porque sigue comiendo. Ya voy. Ya voy. Ha quedado buenísimo. Se siente muy incómodo. Tiene poca energía y quiere... A echarse un pis. No hagas en el suelo, compañero. Échate un pis. Después de esto. O sea, échate un pis después de esto. A ver, ¿esto de comprar? Espérate. Que esto es nuevo. Esto yo no lo sabía. Dios, ¿puedo generar más dinero? Vámonos. A ver. Puedo comprar. Los sims solo pueden comprar negocios sin dueño o solar de... Sin dueños. ¿Y dónde hay negocios sin dueño? A ver. En oasis. Alojamiento. Rincón. Puedo comprar esto. ¿Qué más puedo comprar aquí? Esto es un comercio, ¿no? What? Son carísimos. No, esto está con dueño. Esto lo puedo comprar. Uh, esto me gusta. Pégate. No lo vamos a hacer, pero está entretenido. Lo que sí... Lo que sí haré será... Eh... Ir a comprarme otro solar. Eso es lo que sí quiero hacer. Bueno, vamos a ver. Uy, ¿qué es esto? Se me ha ido de manos. Eh... Por aquí. Aquí, ¿no? Quiero comprarme otro. O sea, yo quiero cambiarme... Quiero cambiarme otro piso. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde será? Eh... Guardar tu biblioteca. Demoler. ¿Dónde puedo comprarme otra residencia? Yo quiero comprarme otra residencia, te lo juro. Esto de una vez que... Mira, tengo dos cosas aquí. Yo quiero comprarme... Otro. Te lo juro. ¿Cómo me lo compro? ¿Yo quiero comprarme otro solar? ¿Cómo lo hago? ¿Alguna forma de comprarme otro? Deme un segundo, por ahora. Bueno, aquí estamos. A ver. Hay una zona, no me acuerdo si es en Widenburg. O en otra zona. Donde está totalmente vacío. Y puedo hacerme una casa. Y ahí montar casas. Eso es lo que quiero yo. Montar casas. Y ahí hacer una cosa especial. Pero no me acuerdo en qué lugar es. Tendría que estar completamente vacío. Este no es. ¿Aquí? En una de estas escenas que estaba completamente vacía aquí. Yo solamente aquí puse el spa. Entonces, voy a tomar... La zona más grande. Que sería... Yo creo que la zona al lado del spa, ¿no? Pero esto es para desplazarse. Pero esto es 3.000. No puedo comprar. ¿Cómo puedo? Es que no me acuerdo cómo comprar, la verdad. Deme un segundo. Ya está, ya lo tengo. Ahora me puedo mudar. ¿A dónde era? Ahora que no me acuerdo. En... En Newcrest. Creo. Creo. Dios. ¿En serio? Si era aquí. Vamos a ver. Vamos a mudarnos de aquí. ¿A dónde? Dios, una de 40 por 30. Esta es de 40. Esto es lo mismo. Esta es de lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. 30, 20. 40, 20. Son lo mismo. Yo creo que este de aquí. Mejor que el que está en el spa. No, el que está en el spa mejor. El que está en el spa mejor. Vamos a mudarnos aquí. Vamos a mudarnos. ¿Sí? Conservar muebles. A vender muebles. Venga, así tengo más ampliosos. Este. Perfecto. Vamos a ir aquí. Y hay que dejar este episodio. Va a ser corto. Pero vamos a intentar. Voy a intentar hacer algo para que veamos luego. O sea, no lo verán, pero yo haré primero la base de la casa y luego ya haré el resto. Así que ahora veremos qué hago. Me tengo donde dormir, así que esto va a ser complicado. Vuelvo ahora. Bueno, señores. Luego de las largas horas de edición y de cosas, pues tengo más o menos una parte de la casa montada. O sea, todavía tenemos que seguir montando. Me he montado alguna. No he montado mucho. O sea, he hecho lo que es el exterior. Por dentro no tiene nada todavía. O sea, hasta aquí me falta poner algunas cosas todavía. Un poco de revestimiento y eso. Que lo haré con este revestimiento que está aquí. Pues yo no sé. O sea, es que aún me quedan un montón de cosas que hacer y yo... Yo aquí me faltó un montón de cosas. Entonces, lo que haré será dejar el episodio por aquí. Sé que dura como 13 o 14 minutos, pero lo siento. Es que no sé cómo hacer. Tengo que seguir pensando. Tengo que ir a trabajar. Como por ejemplo, me hice aquí una habitación de estas predefinidas. Me la compré y ya está. Para que mi sim pudiera, lo que van a hacer, dormir esta noche y ya disfrutar. Me compraré un par de cosas predefinidas. Como por ejemplo, la cocina. Yo se las tendría aquí por el momento. Ya luego las quitaré y pondremos todo el resto de cosas. Entonces yo aquí con mi pequeño sim nos iremos retirando, mis amigos. Espero que les haya gustado. Y si me pueden dejarme un buen le pueden suscribirse. Y nos vemos en el próximo episodio, mis amigos. Hasta la siguiente. Adiós. Chau, chau. ¡Nya!